Bueno, pues como parece que os ha interesado la historia, os voy a contar la segunda parte. A ver, yo vine aquí hace casi 25 años, 24 años, bueno, vine en 1998 y estamos en 2022 a hacer la cuenta. Y a mí no me ayudó nadie, o sea, yo monté mi negocio desde cero, o sea, yo soy autónomo. Yo vine con una mano delante y otra detrás, o sea, mis padres eran pobres, os lo he contado. Quien quiere saber más de mi vida lo conté en mi libro, en mi autobiografía, la primera parte. Pero no es para dar pena, vamos a ver, es que 20 millones de familias de España somos, no tenemos calefacción en nuestros hogares. No, un radiador, una estufa eléctrica, como mucho. Hay gente que piensa, clase media, aunque tiene calefacción central, digo, pero ¿quién se puede permitir calefacción central? Un radiador y sostener la casa a 18 grados centígrados. El gobierno vasco, pues, le paga ayudas a los inmigrantes que vienen ilegales porque se las da el gobierno de España, no sé qué. Pero a la gente vasca, a mis padres, que viven una casa con humedad y no tienen calefacción, que tenemos un frío. Bueno, mi madre aflojaba las bombillas, tenía una lámpara en la sala de 6 u 8 bombillas y aflojaba a la mitad. No se veía casi nada en la sala, ¿no? Pero te estoy hablando de esta Navidad. ¿Para qué? Para ahorrar luz. Y luego te viene Iberdrola y te cobra no sé qué de la electricidad. O la otra, ya está, o la del telefonía, o la... Oye, me da igual. De hecho, esto es porque es la que tengo yo. Que me ofrecen... Ay, es que pagas 28, pero por 33. Y pago 28 y me cuesta pagarlos a mí a fin de mes. ¿Qué te piensas? Ay, es que no tienes el móvil con nuestra compañía. Y es que no uso el móvil. ¿Qué piensas? Que la gente estamos llamando al teléfono móvil y utilizamos datos. Y gastamos 5 euros de móvil al mes. Como hay gente que gasta 5 o 10, se puede pasar. Hay gente que tiene contrato y todas estas cosas. Y digo, vamos a ver, si te estoy diciendo que no como pan todos los días de la semana y que busco la leche en el Alimer, que a ver si encuentro una marca barata, que yo lo siento mucho por el ganadero, que no le paguen. Pero claro, a mí si me cobran 80 céntimos por un cartón de leche, pues tengo que dejar de beber leche. Os estaba hablando de la universidad. Yo estudié 5 años y tuve que aprobar 5 años para que me dieran la beca y poder continuar mis estudios. Y bueno, pues en la universidad, me acuerdo yo, pues ahorraba. Pues si compartías coche para subir a la universidad, entonces igual te salía más barato. Y lo que te daba para el abono de transporte, pues igual te ahorrabas algo de ahí. Me acuerdo yo que hicimos un... Ya, esto es ilegal, ¿no? Pero un grupo de estudio y fotocopiábamos los libros. Es ilegal fotocopiar libros, ¿no? Pero claro, si el libro te valía, yo qué sé, 20 euros y en fotocopias te gastabas 10, pues te ahorrabas 5, ¿no? O 15, 20... Bueno, te ahorrabas. Y hay veces que el profesor de turno, me acuerdo yo, no, no, profesora que te decía hay que leer mi libro, he publicado yo un libro y se lo vendía a 500 alumnos, ya. Así vendías 500 libros. Bueno, pues que luego no leía ni los trabajos ni nada, pero había que leer su libro y comprar su libro porque era imprescindible para la beca. Estas cosas ocurren en la universidad pública y no sé si en la privada, pero... Bueno, pues yo con lo que ahorré de la universidad me pude comprar con 28, 20... No, 20 años, 20 y algo. Mi primer ordenador, que ahora todo el mundo tiene un ordenador en casa, me compré yo un ordenador. Y aquello fue, vamos, tener yo un ordenador para hacer los trabajos para la universidad con una impresora de inyección de tinta. Aquello era un gran avance en la casa de mis padres donde veíamos la televisión en blanco y negro, me acuerdo yo, de pequeñito. Y mi madre la pagaba a ciertas horas para que no se gastase mucho la luz. En fin, cosas que hacen las madres para ahorrar. Bueno, yo utilizo las... Ahora tengo cafetera de Dolce Gusto y utilizo una cápsula para dos veces. Me hago dos cafés de una cápsula. O sea, que seguimos siendo pobres. Que hay gente que los ricos viven bien y cada vez viven más ricos. Y luego la gente rica es la que se ríe de ti. Y te critica. Uy, a mí me han criticado de creído. Oye, el periodista... Ay, que se las da el periodista. Sí, yo no dije a nadie que era periodista. Yo, ya os estaba comentando, vine aquí a la ciudad con una mano adelante y otra detrás. Nadie me dio una subvención de medio millón de pesetas. Vino un banco o caja de ahorros y decís, vamos a ponerte una página de publicidad durante un año para que sacase tu periódico adelante. A mí no me dio subvención ninguna. Ningún gobierno, la Junta de Castilla y León, ni nadie. O sea, yo, ni por joven, ni por emprendedor, ni por nada. Y me acuerdo yo una vez que tenía goteras porque yo llegué a la casa de mi abuelo. Mi abuelo era del pueblo y ya murió hace muchos años. Y tenemos una casa que utilizamos en verano, antigua, vieja, paredes de tapia. Sí, ya tenemos las paredes de tapia. Las hemos revocado con Cotegarán. Esto es moderno, pero son paredes de tierra. Que me quería cobrar luego el impuesto de transmisiones patrimoniales, los del PP, que estaba en la Junta de Castilla y León. Y me dijeron, no, con que te quedas en la puta calle. Así me lo dijeron en el... No sé si era el registro de la popularidad o el cadastro de los funcionarios. O sea, me dejó mi padre en herencia la casa de tierra y me quería cobrar, no sé si era el 7 o el 10% de lo que certificaban, que sabían ellos que valían. Y me dijeron, bah, 240.000 euros. Y tuve que recurrir a esa tasación. Digo, ¿de dónde? O sea, sacaba una casa en un pueblo que de tierra, de 50 años, pero... Ellos se llevan parte. Esto es el gobierno. Por eso estoy yo en contra del gobierno. Bueno, os estaba contando que yo vine con una mano adelante y otra de atrás y fui tienda por tienda, bar por bar, negocio por negocio, pidiéndoles, no sé si eran mil pesetas en aquella, para un anuncio de publicidad, para sacar un periódico para adelante. A mí el ayuntamiento no me dijo, oye, vamos a dar publicidad institucional, que luego otros me han enterado que sí. A otros que les daban 6.000 euros y 7.200 euros. Y dije, o sea, si me hubiese dado a mí alguien un millón de pesetas al año, hubiese hecho mejor. Ay, ¿por qué haces el periódico de fotocopias? Me acuerdo que yo empecé haciendo un periódico de fotocopias. Pero porque era lo más barato. Yo no podía contratar una imprenta. Yo fui a la copistería y le dije, ¿cuánto me cobras? Te cobro un duro, digo, 10 pesetas por cada cara. Entonces me calculé, me vale el periódico imprimirlo 75 pesetas y con el porcentaje que le dé al del kiosco lo puedo vender a 100 pesetas de las de antes. Pues así monté yo mi negocio y mi empresa. Y estuve muchos, muchos años trabajando sin ganar. Que hay mucha gente que piensa que coge un negocio y que va a ser con beneficios, y luego al de un año se han dado cuenta que han perdido no sé cuánto dinero y quiten pérdidas. Y me da igual que cojas una cafetería en alquiler o una, hay una cafetería, un chinero, un bar, ya. Pero los primeros años tienes que invertir. Y hay años que estás trabajando. Yo he estado trabajando años y años gratis. Que esto, un autónomo lo sabe lo que es, pero la gente que trabaja para otro no. O sea, llega a fin de mes, le pagan 100.000 pesetas. Bueno, ahora ya no son 600, lo han subido a 1.000. No, pero cuando yo era, pues 600, 100.000 pesetas era... Me acuerdo yo de 84.000. O sea, el sueldo al mes eran 84.000 pesetas. Y llegas a fin de mes y te paga el patrón. Pero yo cuando monté mi negocio, pues tenía cero. Cero capital. Vine con la impresora de inyección de tinta y el ordenador de la universidad. Y con eso lo hice. Y tenía que sacarlo en papel, en folios. No tenía ni escáner para escanear fotografías. Entonces, iba a una copistería de la ciudad y me imprimí a los periódicos. Pues a eso estuve 10 años. Bueno, luego ya invertí, compré una fotocopiadora y los fotocopiaba yo, que me decían ¡Ay, por qué te sale el periódico tan difuminado! Porque, claro, le daba poca intensidad para ahorrar tóner. Porque a mí me cobraban el tóner aparte. A otros no. A otros que tenían la copistería le incluían el precio del tóner. Entonces, pero yo tenía que ahorrar de todos los lados. O sea, no te estoy diciendo que ahora siendo rico... Bueno, rico. No, vivo bien. O sea, vivo bien aunque tenga la habitación a 10 grados, centígrados. Tengo una estufa que la puedo descender. O sea, ni tan mal, ¿no? Y me caldea la habitación. Pues ahorras de aquí 10 céntimos de aquí, 2 euros de allá, y luego te viene alguien y no te paga y te ha jodido el mes porque llevas... A mí que una persona cerrase su bar, lo siento por ellas, o por él, o restaurante, o negocio, me da igual. Y yo lo hubiese estado llevando el periódico todo el año y le ibas a cobrar a 10 de año y te persiana cerrada porque ha cerrado el negocio y porque ha cerrado, porque le ha ido mal, porque no ha podido pagar el alquiler... Porque todo esto no se jodió. Yo estuve 4 o 5 años pagando. O sea, 4 o 5 años trabajando gratis y todo lo que ganaba era para pagar las letras de la primera fotocopiadora que compré para ver yo el periódico en casa. Para hacer un periódico libre e independiente porque el que me lo fotocopiaba hacía a los albaranes a una gran empresa que la gran empresa le dio un aviso, le dijo, como imprimas este periódico, que ha publicado una noticia de que nos han entrado a robar a la fábrica. Fíjate qué noticia era, que no querían que... Es que aquí la gente se un poco movida. Si publicas que han entrado a robarnos, noticia oficial de subdelegación de gobierno, no te vamos a contratar los albaranes, las facturas de la empresa, las etiquetas y te jorobamos la imprenta. Así que dije, bueno, pues compré yo mi propia fotocopiadora y por lo menos que la empresa esa me llamó a mí y me dijo, no publicar la noticia y te damos publicidad. Que a mí me hubiese venido súper bien, que una empresa grande me hubiese dado publicidad. Pero no sé, yo tengo... Ya, sí, honestidad y honor. Y para mí siempre ha estado antes que el dinero. O sea, lo importante es que pueda ayudar a dormir bien. Sí, hace frío... Bueno, por la noche ya me caldé a la habitación, pero duermo con la conciencia tranquila, lo que os quería decir. No me he vendido nunca por euros. Y los he necesitado, ¿eh? He necesitado mucho el dinero. Pero me han dicho, no publiques esta noticia y te damos publicidad. Y le dije, mira, esta noticia sale. Porque yo tengo dos cojones y lo publico. Y no me vas a decir tú qué publicar o no publicar en mi periódico. Luego he caído mal a la gente por eso. Ay, soy criticado. ¿Por qué me critican a mí tanto? Pues por eso, porque lo he publicado todo. Hay gente que tiene un periódico, ocurre mucho con los medios de comunicación grandes, periódicos nacionales a nivel país, de estoy hablando, que están vendidos a cuatro grandes empresas. O un lobby o una... Entonces, ciertas noticias no se dan por qué. Pero yo creo que esto es un error. Bueno, como os decía, yo me tuve que patear calles y pasar veranos andando de bar en bar en tienda en tienda pidiendo mil pesetas en cada bar para lograr sacar un periódico adelante, un periódico local. Eran cuatro... Bueno, cuatro hojas, cuatro a tres impresos, dieciséis páginas al principio. Me parece que eran doce páginas. Y semanal. Era semanal. Anda, que no tuve que perder veranos, no pude ir a la piscina sudando, mojándome, porque hay días que llueve. Pues nada, y cuando bajaron las ventas, dije, voy a montar un canal de YouTube, a ver si consigo que, cuando llegue a los mil suscriptores y tal, me paga algo YouTube. Y por lo menos compenso la bajada de ventas, la bajada de publicidad, por la crisis de 2008, la crisis de... Todas las crisis que hemos tenido en el país. Y... Y bueno, pues... Gente de esta que me tenía envidia me dio un cero en el canal y mis vídeos... Todos mis vídeos, ¿eh? Incumplen los parámetros para ser monetizables y tienen monetización limitada. O sea, es lo mismo que hay una parodia de una teleserie, o sea, un vídeo cómico, que a otros les pagan por hablar de política y hablar de temas y a mí no. A mí me tienen monetización limitada. Cualquier vídeo. Y lo recurra... Yo los he recurrido varios y dices, bueno, pues... Los Mirados no, no. Está limitado y el extra que podía sacar o que pensaba sacar yo de ayudas de YouTube para compensar las subidas de impuestos para mantener mi negocio y mi modesto nivel de vida, pues prepararme un vasito de leche antes de irme a la cama, aparte del que me tomaba el desayunar. O sea, poderme pagar un litro de leche diario y un poco de pan y tampoco como mucho, ¿eh? Pues... Pues... Se ha visto entupiado, pero bueno, a ver, somos millones de youtubers, ¿eh? No penséis. Había grupos de Facebook de gente de Latinoamérica que se juntaba pues para conseguir las horas de visualización de sus vídeos porque necesitas 4.000 horas de todos tus programas durante un año superar las 4.000 horas y los 1.000 suscriptores para que te empiecen a monetizar. O sea, que estás trabajando 4.000 horas gratis para YouTube. Y luego te monetizan o no te monetizan. A mí, al final, después de no sé cuántos, 4 años desmonetizado a este canal, me le han vuelto a monetizar y no me pagan nada porque me han vuelto a monetizar el canal pero me dicen que todos los mis vídeos que como incito al odio, ¿sabes? Al odio que incito pues a esta chica chula del pueblo que le parecía mal hay que sales en el haces YouTube te tengo envidia y pienso que vives mejor que yo entonces te no me gusta que progreses o que luches por y te voy a jorobar y entonces vídeos que te veía vídeos que te denunciaba y daba igual que fuera la conferencia de la Asociación Española contra el Cáncer un médico blando les daba igual o sea le daban a dislike a denunciar vídeo delito de odio y tantos vídeos denunciaron que consiguieron que me desmonetizase el canal igual porque pensaban que me iba a echar atrás dije vamos a ver yo no lo hice para hacerme famoso ni para darme las de chuleta que hay gente que hace TikTok y chorradas de estas y y dicen bubadas yo he contado mi vida mis penas mi al final le he dejado este canal es un poco la experiencia de todo aquí empecé aquí llega a mis primeras mil visualizaciones o mil horas luego a las cuatro mil luego llega a mis mil suscriptores bueno y empecé el canal de televisión lo empecé aquí y nunca me ha pagado nadie no ha venido ni la junta castilla león la diputación que va a otros periódicos al ayuntamiento vamos a darte una subvención para que hagas esto que igual le pagan 22 mil euros al canal de televisión local de publicidad para que les vengan a grabar uy que reportaje yo lo he hecho sin medios lo mejor que he podido y sigo aquí luchando por ganarme el pan a mi no me da nadie ni una paga ni una subvención ni nada soy pobre pero honrado como mi abuelo si tengo un duro ahorro una peseta para aunque me lo tenga que quitar de todo para tener ahí para no tener que estar ahogado con deudas si no puedo pagarme no puedo ir al cine me acuerdo yo de ir al panadero y llevo pues lo justo ponaba repane y dije oye pues no te voy a poner más magdalenas pues no me compro las magdalenas que valen un 80 ya no me las pagarás dije no no me gusta deber nada a nadie yo soy una de las personas tengo este dinero gasto este dinero tengo menos pues gasto menos nunca debo no han traído deudas no me he comprado un coche para pagarlo a plazo si lo debo lo hago y estás trabajando cuatro años para pagarte las letras del coche tengo un coche que tiene 23 años lo compré de tercera mano que hay gente que dice coche de segunda mano no no de tercera o cuarta que ha tenido más averías el pobre hombre y reparaciones pero no todo en el mundo nos podemos permitir comprar un coche de primera mano yo me moriré sin saber que es tener un coche de primera mano ni falta que me hace tampoco me va muy bien con mi Peugeot 406 del año de cuando me licencié yo por ahí me parece que es del 98 en fin bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy muy buenos días no Gracias.